Y la Fiscalía de Chiclayo observó los planes de contingencia ante el fenómeno El Niño presentados por 38 distritos de la región Lambayeque. Los planes de contingencia ante el fenómeno El Niño presentado por alcaldes de los 38 distritos de la región Lambayeque registran observaciones en su contenido. Así lo manifestó la Fiscal de Prevención del Delito de Chiclayo, Ana Tiravanti. El balance que te puedo hacer es que ellos no han revisado ni la ley, para empezar. Por eso es que han hecho su plan de contingencia, han tratado de cumplir con lo que ellos han creído, pero está igual, tienen que modificarlo. Ya les acabo de dar lo que dice la ley y cómo es que tienen que presentarlo. Según la Fiscal, se observan que en los planes presentados han sido considerados las rutas de evacuación y mapas de riesgo, mientras que otras autoridades optaron por simplemente enviar los mismos planes que presentaron en años anteriores. Ana Tiravanti señaló que los alcaldes tienen plazo hasta el jueves 26 de noviembre para levantar las observaciones. De lo contrario, serán denunciados por omisión de funciones.